Con 27 minutos, hoy, si se cumplen las fechas, debiera ser entregado el informe psiquiátrico de Hernán Calderón. Hoy se conocería entonces el informe psiquiátrico, el médico tratante debe solicitar la firme respecto a si el hijo de Raquel está compensado. Esto es lo que informa la cuarta, lo deducimos rápidamente, dado el tipo de redacción que presenta. Juan Pablo Quiraltó, entonces, con lo que se espera para el día de hoy. Juan Pablo, adelante. Gracias, Monse. Claro, un día clave, Monse Julio, para saber si finalmente Hernán Calderón, Argandoña, está compensado o no para ser precisamente derivado y que pueda salir desde aquí, desde la clínica El Cedro. Recordemos que hace algunos días la fiscalía pidió precisamente la posibilidad de que el servicio médico legal pudiera hacer algunos exámenes psiquiátricos, los cuales, cierto, no fueron tomados en cuenta por el minuto. Hasta el minuto, el abogado no se ha hecho presente acá en la clínica El Cedro, tampoco su mamá. Pero hoy, durante el transcurso de la mañana, debiera quizás ya darse a entender cuál es este informe para saber si efectivamente Hernán Calderón, Argandoña, sale o no sale de esta clínica. Juli, tú me ibas a preguntar algo. Sí, es que es súper, creo, indispensable explicarle a la gente que estamos hablando de una compensación, ¿no? No de un tratamiento, ¿no? Nunca la jueza dijo que iba a hacer un tratamiento entero en esta clínica. Siempre se dijo que tenía siete días para ser compensado, ¿no? Por eso es muy importante que nos explique eso, Juan Pablo. En el fondo, ¿se va a conocer este informe psiquiátrico para saber si él está compensado o no? No para saber si está sanito o si tiene... O sea, quiero que establezcas eso, digamos. Exactamente, para saber si está en condiciones precisamente de ser trasladado de aquí a Santiago 1 para ser atendido allá y que pueda cumplir esta prisión preventiva, no aquí en esta clínica, sino que en el lugar donde supuestamente la fiscalía pida, en este caso, ¿no? En este caso, la defensa, aquí es Santiago 1. Hasta el minuto, como te digo, Julio, y de acuerdo a la información que han entregado algunas fuentes al interior de la clínica, hoy durante la mañana o quizás después del mediodía, va a estar listo o estaría listo este informe. Algunos dicen que podría ser también una suerte de estrategia para atrasar también la situación y quizás pueda estar una o dos semanas más al interior de esta misma clínica. Su mamá, Raquel Arcandoña, entiendo que también está mucho más tranquila, entre comillas, también por las nuevas medidas de seguridad que se han implementado al interior de la clínica. Recordemos que ella comentó en compañía de su abogado de tratos inhumanos, de que estaba engrillado y esposado a las 24 horas del día. Ayer entiendo también, Julio, que se dieron a conocer cuáles son las nuevas estrategias o cuáles son los nuevos protocolos de gendarmería, en este caso, al interior de la misma clínica, ¿no? De que hay una sala especializada para el caso de que tenga que ser atendido, para las visitas o para las reuniones precisamente con su abogado. Pero siempre muy atento con gendarmería. Se escucha medio entrecortado tu audio, así que vamos a esperar a ajustarlo mejor. Y por mientras, entonces, es un poco raro lo que viene respecto a los pasos judiciales, ¿ah? Porque cuando la jueza dictamina que tiene siete días para compensarlo, nunca se dice que efectivamente luego de, si es que está compensado, va a cumplir prisión preventiva en la cárcel. Ella no es tan lineal esto como una deducción. Si sale con un buen informe psiquiátrico respecto a esta compensación, no se entiende que sea de inmediato y automático su traslado hasta un penal habitual. Y es por eso, entonces, que la Fiscalía también es que está tratando de pedir esta prisión preventiva en un penal a través de la Corte de Apelaciones, Julio. Claro, Monse, tiene mucha razón. A ver, ¿qué se entendió en su momento, Monse, para tratar de establecerlo? Se entendió en su momento que la jueza lo envía al centro donde estaba para que él se estabilizara, ¿no es cierto? No para que ahí se hicieran los peritajes psiquiátricos, unilateralmente de una clínica privada pagada por este imputado, digamos, ¿no? Porque es de toda lógica, además, ¿no? Entonces, ahí se dieron una serie de discusiones, todo, pero que después, conversando con Fiscalía, con Abogados, ¿qué es lo que se establece? Siete días para la compensación. El imputado está compensado, debería ir a los lugares que tiene Gendarmería para este caso, ¿no es cierto? Y ahí ser periciado psiquiátricamente por profesionales neutrales, digamos, de la causa. Una vez compensado, o sea, no es que Hernán Calderón tenga que hacer su tratamiento en la clínica, porque si no, ahí es donde todos dijeron, ¿cómo es posible? Esta situación no puede ser, digamos, ¿no? Entonces, Juan Pablo, este es el entendido, ¿no? Se estabiliza o se compensa, Hernán Calderón va a las instalaciones de Gendarmería, entra a los módulos de Gendarmería para la ocasión, ¿no es cierto? Ahí se supone que se irán a pedir los peritajes psiquiátricos de él y ahí profesionales neutrales informarán a la jueza, ¿no? Exactamente, y para que pueda cumplir la prisión preventiva mientras se realiza la investigación en ese sector de Gendarmería. En este caso, lo que la defensa pide es Santiago 1. Es súper importante cómo lo están estructurando lo que ustedes están diciendo, porque aquí se tiene que estabilizar Hernán Calderón Argandoña. Una vez que él esté estable, por eso se llama compensado, es trasladado, y ahí se realizarían estos exámenes del servicio médico legal. Incluso hay algunos que dicen que este informe, ¿verdad?, que debiera entregarse hoy día, ya que hoy día se cumplen los siete días, podría retrasarse entre dos a tres semanas más. Puede ser una posibilidad. Las razones es porque en el tiempo que estuvo Hernán Calderón Argandoña, estas semanas que estuvo aquí al interior de la clínica, no estaba bien debido al trato, supuestamente, que le habría entregado, en este caso, Gendarmería. Te escucho. Juan Pablo, pero es que ahí entramos de nuevo en la discusión eterna que ha tenido esta situación. Se entiende que él entra ahí para una compensación, no para que le diagnostiquen qué tiene, o si tiene que pasar ahí un año o dos años, sino que para estabilizarlo. Porque se supone que los que tienen que hacer ese informe psiquiátrico y esas pericias son, ¿no es cierto?, los profesionales neutrales de Gendarmería, y no los profesionales, ¿no es cierto?, privados, pagados por una de las partes, digamos, ¿no? Esa es la conversación que hubo la semana pasada y es de toda lógica lo que los abogados nos fueron diciendo aquí en el programa. Yo estoy repitiendo lo que nuestros invitados nos fueron diciendo, Montse. Claro, pero es tan sui generi el dictamen de la jueza que yo creo que todavía está en una nebulosa respecto a lo que viene. Porque se dice son siete días hasta que se compense. Pero tampoco se dijo que ese siete días era un plazo perentorio. Entonces puede ser que la clínica o el psiquiatra tratante diga, no, yo necesito dos semanas para estabilizarlo. Los psiquiatras tienen que velar por el tema médico. Ese es su deber de salud. Verá la justicia cómo arreglar esto. El psiquiatra que está, que está atendiendo, me imagino, a Nano Calderón, él tiene que decir, ustedes ven la justicia como la regla. Yo solamente voy a decir que está estabilizado cuando yo profesionalmente certifique que está estabilizado. Pero tampoco están claros los pasos a seguir. Si se estabiliza, ¿qué significa? Que la jueza revoca esta prisión preventiva en esta clínica psiquiátrica y aplica la prisión preventiva en Santiago 1. Eso tampoco está muy claro, porque ya era inédito lo que se dictaminó respecto al cumplimiento de prisión preventiva en esta clínica. Entonces yo no sé quién tiene muy claro, si es que alguien lo tiene claro, qué es lo que va a implicar este certificado psiquiátrico de estabilización. Y cuándo es el operatorio de la entrega del informe. Claro, Monse, lo que pasa es que lo que tú comentas es súper importante y relevante. Efectivamente, ¿qué pasa si el médico tratante, en este caso Hernán Calderón Arcandoña, dice, bueno, a raíz de lo sucedido durante la semana, él, recordemos que el propio abogado lo comentó, que estuvo con un cuadro febril, que también no se sentía bien, que incluso estaba peor de cómo incluso había llegado en su minuto. Necesitamos más tiempo para poder controlarlo, para poder estabilizarlo. Si eso no ha ocurrido, evidentemente van, lo más probable, a decretar una semana más para que pueda tener, en este caso, la fiscalía, este informe. Informe que hasta el minuto, insisto, no está 100% listo. ¿Podría retrasarse? Sí, podría retrasarse. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, el propio abogado, Hernán Calderón Arcandoña, sabemos que durante las próximas horas deberá entregar algún tipo de declaración para saber las condiciones en las cuales se encuentra también Hernán Calderón. Y por el lado también de Hernán Calderón, papá, ellos se han mantenido bien al margen hasta el minuto. Ellos han dado todos los antecedentes, han dado todas las declaraciones correspondientes a la misma fiscalía y espera, en este caso también Hernán Calderón, papá, llegar hasta las últimas consecuencias, producto de lo que ocurrió con su hijo el pasado 11 de agosto. Juan Pablo, bueno, estamos fuera de la clínica de acedro, ¿por qué? Porque hoy día debería emitirse este informe y hoy día vamos a saber si Hernán Calderón Arcandoña se mantiene en este recinto por una semana más o si sale a las... hacia gendarmería, ¿no? Hacia las instalaciones de gendarmería. O sea, vamos a estar precisamente aquí afuera reporteando esta situación. Juan Pablo dice que este informe se va a emanar en horas de la tarde, ¿no? Tengo una pregunta, Juan Pablo, porque supuestamente en el protocolo que se dio a conocer ayer por parte de gendarmería de las condiciones en las cuales estaba detenido Hernán Calderón allá dentro de la clínica, al parecer sí se permitían visitas, cosa que nos saltó a nosotros, a todos, como extraño porque en la pandemia se han suspendido las visitas en todos los recintos penales de nuestro país. Entonces, sin embargo, este protocolo de gendarmería establecía la posibilidad de visitas o el cómo debían darse las visitas. ¿Tú sabes si efectivamente se está autorizando a que Hernán Calderón reciba visitas? ¿Y si es que lo han visitado o no? Bueno, lo que efectivamente lo que hablas del protocolo, acá lo tengo, que se ha dispuesto una sala para que el imputado, en este caso Hernán Calderón Arcandoña, sea atendido tanto por el personal de la clínica como también por visitas de familiares y atención de abogados. Ya, incluso cuenta con una ventana que permite una mejor visualización, razón por la cual, dice el funcionario, que se encuentra en custodia deberá mantenerse fuera de la sala. Lo que me explican y la información que acabo de recibir es que Raquel Arcandoña viene a esta clínica netamente porque ella es parte de este tratamiento. Es importante que ella esté para el tratamiento de su hijo y no tiene visitas. solamente las reuniones que podría tener con su abogado y estas no visitas, sino que solamente parte del tratamiento que tiene que estar Raquel Arcandoña y que viene cada cierto tiempo también aquí a la clínica. Bueno, vamos a quedar muy atentos a lo que está pasando ahí. Juan Pablo, tú nos vas interrumpiendo si se ve algún movimiento, si se sabe algo. Bueno, te enviamos un abrazo, amigo mío. Muchas gracias. Ahí está Juan Pablo, que era el top afuera de la clínica CEDRO, precisamente viendo el caso Hernán Calderón a Arcandoña. Pero nos cambiamos a las 11.40 a hablar de política, a hablar de temas contingentes, con un panel que hemos preparado especialmente para ustedes, Monse. Así es, dos temas importantes. ¿Cómo van a votar? ¿Van a poder votar las personas con COVID positivo, con COVID-19? Eso está en duda en este minuto. ¿Cómo se va a implementar un sistema para que efectivamente voten? Bueno, y atención con el siguiente titular. Proponen por segunda vez, proponen un segundo retiro de los fondos en las AFP. Sería otro 10%. Esta es una iniciativa que está promoviendo, según lo que vemos ahí en pantalla. Voy a mirar...